En el auto. Bien, no sé cómo hacen las cosas en Texas, pero aquí debes traer el dinero. Eso no tenía sentido. ¿Qué te enseñaron en Texas? Solo quería que esto pasara y salir de aquí. ¿Tienes cocaína? ¿Bromeas? No recibirás nada, no la tendrás. No recibirás nada, no recibirás nada, no recibirás nada.